La plazoleta La Cascada es una obra de la que ahora están muy orgullosos los habitantes de Corrientes, después de que la Administración Municipal los apoyara para presentar este proyecto al concurso de iniciativas comunitarias de la Gobernación de Antioquia. Después de resultar ganadores, con el esfuerzo de la comunidad y la Administración Municipal, se construyó este bello lugar para el disfrute de estos emprendedores, orgullosamente sanvicentinos.